amigos alguna vez han escuchado hablar de dosier fragancias dosier fragancias es una casa señores que se dedica a hacer inspiraciones hace inspiraciones sobre fragancias nichos y sobre fragancias de diseñador me han mandado estas dos fragancias para que las revisara para que les diera mi punto de vista de qué es y cómo son estas fragancias así es que bueno si el vídeo les interesa señores vamos a hablar de estas vamos a hablar de precios vamos a hablar de calidad si se parece si no se parece vamos a hablar todo en este vídeo así es que si les interesa no se despeguen los dejo con la intro y que se divierten muy bien amigos vamos a analizar entonces lo que son los detalles de la caja rápidamente tendríamos una caja totalmente en blanco simplemente con el nombre de la compañía dosier y en la parte de la parte de arriba tendríamos este pequeño código de barras no hay más nada que ver simplemente es eso en la parte de los interiores tenemos un poco más de información que ellos nos quieren dar anotar y tendríamos también esta tarjeta que si ustedes ponen atención es muy muy importante lo que está hasta la parte de abajo que es básicamente una póliza de retorno si la fragancia no te llega a gustar simplemente lo único que tú haces es mandas para atrás el la fragancia y ellos te van a reembolsar tu dinero sin preguntarte una una sola pregunta valga la redundancia lo único que es es que bueno te agregan este pequeño decant como puedes ver y tú tienes que usar este decant haz tus pruebas con este dedican si no te llega a gustar simplemente con que no abras la botella grande ellos te van a hacer el reembolso sin ningún problema cuáles son los precios de estas fragancias estas fragancias rondan de los 29 a los 39 dólares aproximadamente pero son botellas de 50 ml lo cual pues me parece muy muy bien me parece un precio yo creo que justo y más porque te están agregando este este esta esta póliza de retorno que realmente yo creo que dice mucho porque pues ellos se sienten seguros también de lo que están haciendo muy bien señores esta 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 tarjetita que ellos también agregan por acá dice más green tea esto es como como se llama esta fragancia y esta fragancia contiene té verde bergamota mandarina petit green neroli grosellas negras almizcle sándalo y raíz de florencia ahí mismo están apuntadas sus notas y nos dice que es una inspiración en silven mountain water de creed y como les dije pues bueno la descripción no hay más nada que ver por parte de la tarjeta también como pueden ver aquí les estoy dejando el catálogo esto es básicamente las fragancias que ellos tienen dentro de su repertorio tienen que para hombre mujer y unisex eso pues bueno ahí más o menos uno tiene que ir analizando qué es lo que a uno le parece bien qué es lo que a uno le va gustando y también ellos te dejan varios cupones por ahí de descuentos si compras dos fragancias tres fragancias dependiendo ellos te van haciendo pues muy buenos descuentos así es que bueno señores eso es básicamente la información de lo que sería la casa pero ahora analicemos lo que realmente es la fragancia en sí vale la pena se parece o no se parece esta fragancia como dije imita o está inspirada en silven mountain water de creed lo cual yo ya la tom hice en mi mano como vieron y ahorita mismo está proyectando una manera muy bien la fragancia tiene totalmente la inspiración en términos de proyección estela y duración yo considero que están bien están dentro de lo aceptable alrededor de 6 a 7 horas aproximadamente es lo que nos está dando esta fragancia y en cuanto a parecido considero yo que esta fragancia si tiene un 90% parecido a lo que sería la original silver mountain water tiene toda la esencia o sea realmente te recuerda toda todo todo a esa fragancia lo único que yo sí destacaría es que el script es un poco más potente todavía la silver mountain water la original está la haciendo un poquito más más fresca básicamente estos serían digamos a grandes rasgos lo que yo podría detectar en cuanto a diferencia pero realmente me recuerda totalmente a esta fragancia de silver mountain water pero como dije si no te llega a gustar pues simplemente tú la regresas y ellos te reembolsan tu dinero así es que bueno este es digamos una de las partes que nos tienen pues al menos asegurados y bueno esto sería por por una parte de esta fragancia la otra sería esta de acá y esta se llama Woody Sandal Wood Woody Sandal Wood esta fragancia señores está inspirada en la Lelabo Sandal 33 y esta fragancia sus notas son la hoja de violeta el cardamomo raíz de florencia ambroxan cedro cipriol almizcle sándalo y ámbar como digo bueno está inspirada en esa de Sandal 33 la tenemos por acá todas vienen de la misma manera y bueno esta fragancia señores yo también ya la he estado usando me la he estado atomizando y de hecho aquí la traigo de este lado esta fragancia yo la percibo ya más potente y pues obviamente no las notas que contiene las hojas de violeta el cardamomo en la salida esas notas esas base amaderada el ambroxan el ámbar todas estas notas pues ya tienen más cuerpo en realidad en la fragancia aún así no considero sea una fragancia invasiva siento yo está pues bien balanceada así es que bueno esta de acá como digo imita o está inspirada a la de Sandal 33 si la de Sandal 33 huele así de rico como me está oliendo esta fragancia pues vale la pena pero creo que vale la pena también tener esta acá porque realmente por por la fracción del precio que nos puede costar esta fragancia o la otra definitivamente pues si vale la pena darle la oportunidad así es que caballeros bueno estas son las dos fragancias que ellos me mandaron así es que si debo elegir cuál yo me quedaría al menos de estas dos de acá o cuál les aconsejo comprar esta de acá la de Sandal de Labo 33 pues como yo no la conozco la otra pues me parece que tiene pues una muy buena calidad si te gusta la de Silver Mountain Water y no quieres gastar la tuya o quieres probar la de Silver Mountain Water pues bueno te recomiendo esta de este lado así es que caballeros el vídeo lo vamos a dejar hasta acá todo la información va a estar acá abajo vamos a tener un link directo a lo que sería Dosier también recuérdense que va a haber un cupón del 10% por ahí lo voy a estar dejando para que pues bueno lo aprovechen e inclusive ellos tienen muy buenas promociones si tú vas a su página y la analizas pues como dije en el principio tienen muy buenas promociones caballeros el vídeo lo dejamos hasta acá muchas gracias también a nuestros amigos de Dosier Fragancias por confiar en nosotros y bueno esperamos seguir probando sus fragancias caballeros ahora sí muchas gracias por estar aquí muchas gracias por vernos vemos en uno próximo bye